Jaro Chazo 2015 y volverá a ofrecer a turistas... Serán 11 municipios, 300 pilotos los que participen en la quinta edición de Jaro Chazo 2015. Jaro Chazo 2015 consiste en competencias de 4 motos, enduro y motocross, entre otras actividades, que posiciona a Veracruz como el estado número uno en materia de turismo aventura. Las rutas consisten en primero en hacer invitación a todos los motoclubs que se dedican al mismo deporte que nosotros aquí en Veracruz, de toda la república. En la edición pasada fuimos 357, este año queremos romper la meta, llegar a los 500 participantes, de los cuales vienen acompañados con sus familias, aproximadamente 2.000, 3.000 personas llegan de toda la república mexicana, incluso del extranjero, vienen unos competidores de Estados Unidos. Estamos en Tecolutla, que es Costa Esmeralda, pero es perteneciente al municipio de Tecolutla, Nautla, Mizantla, Naolinco, Banderilla, Jalapa, Coatepetl, Jalcomulco, Puente Nacional, la antigua Úrsula Galván y terminamos en las dudas en Xochelacas. Jaro Chazo 2015 inicia a partir de este 13 de noviembre en Costa Esmeralda para después cruzar a Nautla, Mizantla y Naolinco. Para más deportes, Paola Ríos. ...y costumbres de un pueblo que sabe ser anfitrión y que sabe aprovechar con inteligencia y responsabilidad el patrimonio natural. Así que...